Muy buenas a todos maquetes, soy Mian y esto es MundoMianCraft3 Estoy en la minita, eh, en la mina donde lo dejé en el episodio anterior Sabéis que llegué a una mina, no sé ni cómo, picando y picando Y... y estamos recogiendo pues materiales, ¿no? Llevamos bastantes cositas recogidas, como veis ya he podido hacerme un poquito de armadura ¡Uy, mira! ¡Mira que baile de barco! ¡Uy, mira! ¡Ela! ¡Ela! Estaba esto lleno de sangre verde porque acaba de llegar un creeper, ¿sabes? Estaba yo aquí diciendo, a ver mi amposa, ¿vale? Va muy bien, así, en este plano, tal Y de golpe, me ha aparecido un creeper y casi me destroza la vida Quería dar, eh, mandar unos saluditos Eh, pues porque me apetecía ahora, ¿no? A, eh, un besote muy grande a Evangelina Corosito Un abrazo enorme a Maximus Gameplays Otro abrazote a AlexCPG13 Y otro super abrazo a TheBladeYouTube Que también es un chaval muy majo Y siempre, eh, me pone like Y, oye, yo lo agradezco muchísimo, de verdad Eh, no quiero que os toméis, eh, por costumbre Que el mundo Minecraft haga saludos Porque no lo voy a hacer, ¿vale? No quiero que la serie se convierta en enviar saludos No lo hago nunca, realmente Pero bueno, como es que, como ha sido tanta gente La que me está pidiendo saludos Pues, oye, yo saludo a algunos Pero no os lo toméis como una costumbre Eh, eh, porque si no, esto van a ser vídeos de saludos Y no puede ser, ¿vale? Ala, continuamos desde aquí Venga, ya he saludado a algunos Ya, ya está, eh, por favor No, 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 no más saludos, por Dios Y si es alguno, pues, poca cosa Vamos a ver Que no puedo, que no puedo ni con mi alma Vamos a ver Eh, quiero poner a cocinar el Iron Este que tengo aquí ¿Estás seguro? Hombre, sí, estoy seguro A ver No tendré nada raro puesto No, perfecto Eh, ¿por qué? Pues porque lo voy a necesitar Voy a necesitar, eh Y así ya me pongo a full Iron Porque lo necesito Realmente es que lo necesito Joder, yo voy haciendo mesa de crafteo Por allí por donde paso, eh Por allí por donde pasa Mian Hay mesa de crafteo Claro que sí A ver Una mesita aquí Venga, y con esta mesita Vamos a hacer Un par de hornos Ahí tienes uno Ahí tienes dos Han ido surgiendo Yo mientras voy cocinando Pues voy hablando Uy, y pongo una piedra En vez de un horno ¿Por qué? Porque sí ¿Y por qué no lo voy a poner? Eh Vale Eh, 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 eh Vale, esto por aquí Creo que me va a sobrar Si pongo esto así Perfecto Y esto aquí Y esto aquí Muy bien Vamos cocinando Ese Iron Eh, no voy a cocinar el oro Ahora mismo Porque la verdad es que no creo Que necesite ahora Me urja ahora la manzana de oro Ni mucho menos Así que eso así Eso así que eso así ¿Sabes? Eso es como un juego de palabras Un poco, un poco absurdo Pero bueno Yo me, yo me lo monto así Vamos a ver Han ido surgiendo Varias Eh, eh Y mira, uy Encima más Iron aquí Eh, como así lo hago yo Mientras hablo y cocino Cojo más Iron Turu, tu, turu Vale Y más carbón Pues han ido surgiendo Como digo Que a ver si termino ya la frase Maldita sea Varias, varios conflictos Eh, en los comentarios Y Y bueno Y que yo he ido pensando ¿No? Aparte de lo que me habéis seguido diciendo Y es que Eh Como dije El pueblo Sabéis que Eh, donde me quiero Donde me estoy haciendo la casa Pues hay un pueblo ¿No? Enfrente Vale, pues ese pueblo Voy a tener que cerrarlo completamente Diréis, cerrarlo 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 Eh Pero no, no, no Solo amurallarlo No, no Sino también ponerle techo ¿Por qué? Pues cerrado con muro Para que Eh, no entren enemigos Y se carguen al pueblo Y Con techo O sea, con todo tapado por arriba Para que un tornado No se lleve a los aldeanos Porque ya habéis visto Que el otro día del tornado O sea, el episodio anterior del tornado Que pasó Fue devastador Fue devastador Yo no sé si habrá sobrevivido alguien o no Pero vamos Fue una locura, eh Así que Voy a tener que cerrarlo entero No sé, va a ser como una especie de Yo qué sé De pueblo subterráneo Bueno, subterráneo no Porque está en el exterior Pero Todo cerradito, ¿vale? Y intentaré hacer lo que quede hermosote Y también me dijisteis ¿Y el dragón? ¿Qué le va? Porque aquellos que no lo sepan Pues porque van llegando a unos y demás En Mundo Miancraft 3 El icono de Mundo Miancraft Pues de la serie de Mundo Miancraft Es el Es mi dragón Ojitos, ¿no? Que es mi mascota Hay quien tiene un perro Pues yo tengo un dragón Eh, un ender dragón Pues mi dragón Ya no podrá estar en el exterior ¿Eh? Como en la temporada 2 Que le hice como una especie de De césped Y lo puse ahí sentadito Bien hermoso Ahora ya no va a poder ser Porque como pase un tornado Se me lleva el dragón Volando Así que lo voy a tener que poner ¿Sabes? En un rollo parking Ahí que vaya como Se dejo el coche Y vaya ahí Pip, pip Y eh Vamos, vamos, ojitos Vámonos a surcar el cielo Pues algo tendré que hacer Algo voy a tener que hacer al respecto Así que Bueno Ya veremos Ya veremos De momento esto me lo llevo Estamos ahora mismo Esto se rompe Ah, vale Con el pico Eh, esto de aquí ya Pues es simplemente ir cogiendo ¿Vale? Cositas Para cuando salga el exterior Y ahí llega a casa Digamos, vale Perfecto ¿Sabes? Ya no tienes que bajar una mina En un tiempo Al menos a una mina O No sé Alguna dungeon y demás Pero vamos Pero vamos Que ya tiene bastante materiales Uh, más oro Me dijisteis ¿Cómo consigues tanto oro? Pues no sé No sé Yo soy así Yo digo Quiero oro Y la mina Me da oro Vamos a ver Más iron Uh Acabo de aparecerme en la cara Tiene que haber por aquí un A ver Voy a poner Eh Eh Una torchita Vale Uy, más oro Ahí, ¿en serio? Uh Madre mía Esta es la mina del oro, eh Eh, eh Hace honor al nombre de mina ¿No? Porque las minas y eso pues Bueno También era carbón, ¿no? Pero vamos Lo que se buscaba también eran diamantes y oro Básicamente A ver, rompemos esto Más oro Porque yo soy así Venga Rompemos este oro Ojo, que bien me va a venir todo este oro De verdad, eh A lo tonto, a lo tonto Madre mía Voy a tener aquí para hacerme 18 manzanas Vale Hemos cogido eso Perfecto Aquí hay ¿Qué más hay? Buah, por ahí es que sigue Madre mía, pedazo de mina Por cierto He estado mirando el mapa Espérate que no quiero que me destroce un creeper ni nada extraño Vale Esto me lo llevo Me dijisteis que vale picarlo con cualquier cosa Ahora vamos a descubrirlo Porque yo lo hice Y se rompió Ah, pues sí Vale, pues tenéis razón Eh Cuando tenéis razón, tenéis razón Yo no soy quien para negároslo Venga, eso fuera Vale Vamos a ver Como os estaba diciendo Esto que veis ahí a la derecha No puedo apuntar Eso es una dungeon No, dos dungeons O sea No se puede apuntar Ahí que hay una especie Una especie de palmerita Y arriba una especie de pirámide Eh Esas dos Son dungeons Y las tengo Muy cerquita Es posible Que dé a conectar con ellas Lapislazuli ¿Esto es lapislazuli? ¿En serio? Oh, qué bonito se ve, ¿no? No me acordaba que se veía así Qué chulo se ve Ojo de cuánto carbón De verdad Es que lo veo Es que no puedo evitarlo No puedo evitarlo Tengo que picar Hay gente Eso lo he dicho En alguna otra ocasión En Mundi Minecraft 2 Por ejemplo La temporada pasada Que no le gusta picar Pero es que yo De verdad Que me lo paso pipa, eh Picando ¡Uy, mira! Materiales nuevos ¿Qué es esto? Esto es aluminium, ¿no? A ver Lo picamos Aluminium Aluminium Perfecto Yo es que me lo paso A mí me encanta picar Me podría tirar horas picando, eh En serio No sé Es algo que me gusta mucho Relaja Consigo materiales Es satisfactorio Eh Y encima subo experiencia Y madre mía, tío Uy, uy, loco Vale Venga Es que me tengo que frenar Porque Por vosotros, eh Me freno por vosotros Vamos a ver Eh Tú, sal de aquí Vale Estoy tirando por este Me he dejado ahí un pasillo Recordádmelo después Vamos a ver ¿Por aquí qué hay? Aquí nada Esto lo tapamos Vale Oye, he tapado el agua ¡Uh! Que me llevo ¡Uh! ¡Uh! Vale Que me llevaba para abajo A ver ¡Uh! Cruzamos 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 ¡Uf! Ahora diréis Es que soy estúpido, ¿no? Diréis que soy tonto ¿Por qué? Porque he hecho el iron Para hacerme La armadura entera Y no me la he hecho Seguro que llevé rato diciendo Pero mía Hazte la armadura Tranquilos Ahora me la hago Vamos para allí A ver ¿Qué me faltaba? Me faltaban las botas y el casco, ¿no? Botas Y casco Ahí estamos Eh... La pólvora afuera Vale, casco Y, 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 y ¿Dónde están las botas? Muy bien Full iron Si me gusta a mí Venga Cogemos la pólvora de nuevo Ya que estoy Y, y, y Antorchita Y antorchita Y seguimos por aquí Yo, la verdad es que ¿En qué profundidad estamos? En i17 En i17 Vale Voy a mirar A ver si consigo Debería bajar No, por aquí no Es más Por aquí No Voy a bajar por aquí Ya que había sitio aquí ¡Oh! ¡Oh! Iba a decir Debería bajar a la, a la Profundidad 11 para coger diamante ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Escucho una araña Pero me da igual Me da igual Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Diamantitos Así Lo hace mía ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Vale? Madre mía, tío Acabo de De besar El cielo, chaval Acabo de besar el cielo Diréis No, no será para Sí, es para tanto, hombre Ocho diamantes Así, de la nada Vale Con esto ya me voy a poder hacer Un pico de diamante Para Recoger obsidiana Cuando la necesite ¡Oh, iba! ¡Qué susto me ha dado, eh! En serio No esperaba ver a nadie Iba yo muy confiado por la vida A ver Un trochita aquí No hay nadie ¡Uy, mira! Un arco Me ha dejado un arco A ver, a ver, a ver Eh Voy a soltar La cuerda Buah El arco está hecho polvo Por eso, eh El arco está hecho polvo ¡Bah! Que le molestilla el arco Vale Vamos Pero, pero Fantásticamente bien Vale Pues yo creo Que va siendo hora De irme para arriba, eh Va siendo hora Porque es que, madre mía Todo lo que tengo encima Encima los niveles y todo No quiero Perderlos No ¿Para qué nos vamos a engañar? Tengo mucha ¡Uy, va! Mira, lo que no había conseguido Era redstone Es la primera vez que lo veo, creo Vale Vamos a ver Eh Algo que ahora mismo así digas No vas a necesitar ahora Los hornos Bah Horno puedo hacer más ¡Uy, va! Un cofre Pan ¡Oh! Y semillas de sandía Esto sí que me va a venir Increíblemente bien Increíblemente bien Vale, la pólvora ahora mismo La dejo Porque ahora mismo No creo que voy a necesitar Pólvora para nada Vale Ostras Pues me ha venido muy bien Ese cofrecito, eh Vale Por aquí no hay nada más Las semillas de sandía Es que ya sabéis que En el exterior Es muy raro conseguirlas Realmente no sé Ni si se pueden conseguir Creo que sí, ¿no? Pero vamos Que cuesta mucho Es en minas Aún te las encuentras Así que Me ha venido de lujo Encontrarme Aquí en la mina Pues esto Vale Esto está todo revisado Pues sí Casi, casi, casi Que me piro Uy, uy, uy Ahí veo más iron Y aquí veo arañas Me he quedado Sin antorchas Pero Esto tiene fácil solución Hacemos así Hacemos así Vale Ya tengo antorchas ¿Tú quieres pillar? Pues solo tienes que decírmelo ¡Mira la sangre! ¡Madre mía! La sangre azul Una bestia Vale Cogemos esto Y nos vamos Al este Al este Al este Al exterior Ahí lo tienes Vale Picamos Miramos a lado y lado No hay nada Pues me piro Me piro A ver Necesito subir ¿Por dónde subo yo Aquí? Maldita sea Ahí ¿Por dónde subo? Vale Más Más ahí Buah Es que de verdad Imaginaos que ahora Me estoy dejando aquí Más diamante ¿Sabes? Por lo que sea Sería una pena Terrible Terrible Vale 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 Hemos cogido eso Hemos cogido un poquito más de redstone Uy Por si acaso Vale Comemos Venga 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 Esto ya Oye Mejor hacerlo una vez Bien hecho Que tenéis que bajar 8 veces Vale Me llevo el lápiz lazuli ¿Para qué? Para nada Pues porque aquí no No lo necesito Mucho Pero bueno A mí me gusta Usarlo Bueno Más que usarlo Cogerlo Usarlo Oye Mira Oh Más diamante ¿Veis lo que os decía? ¿Veis lo que os decía? Si me hubiese ido ahora mismo Pues me habría dejado este diamante Me habría dejado el diamante Madre mía Tío Vale Llevaba 8 10 Tengo 10 ¿Solamente habían esos dos? ¿En serio no hay más? ¿Sí, no? Ah, venga Tonto Que sé que hay más Léamelo No, no Pues no hay más No hay más Uh, pero mira Dos diamantitos más ¿Esos dos diamantes? ¿Qué? Pues mira Me suponen una espada Eh Una espada me suponen Ahí ya tengo para espada Pico Y algo más Vale Estoy Estoy, estoy, eh Estoy que me voy a ir Pero ya Ahora sí que me piro Pero ya No, más oro, tío De verdad Es que cualquier vez que digo No, que me voy Pues aparecen más cosas A ver ¿Cómo es eso? Y rompemos esto Vale Venga, va Que sí, que sí, eh Que sí que me voy Que ahora sí que de verdad Ahora sí que de verdad Oh, oh, oh No, que sí, que sí A ver ¿Tengo picos? Sí, tengo picos Pues venga Me pido de aquí Así Tal cual Oigo Mucha agua Eh Me temo que estoy debajo De una cascada O estoy en una grieta Porque oigo una cascada Pero muy bestia, eh Sí Ciertamente sí Voy a romper este pico Que lo tengo ya A ver Vamos saliendo Este Me he quedado ahí en blanco Porque estaba mirando el pico este Que he cogido Que es el de piedra Pero bueno Eh Algo, algo haremos A ver ¿Esto se puede romper con el de piedra? Ah, pues sí Simplemente para romperlo ya Y liberar este espacio Y al menos le damos un uso No lo quitamos por quitar Vale Sigo poniendo antorchas, ¿vale? Pues porque se ve bastante poquito No sé por qué ¡Uy, bo! Vale, hemos encontrado agua La super grieta ¡Uh! Esta es la grieta en la que yo estaba Madre mía Qué rápido hemos subido, ¿no? Vale Yo no había llegado a ir por allí, ¿verdad? Porque recuerdo que había un esqueleto Me va Ya verás tú cómo me caigo la lava Ya verás tú cómo me caigo la lava ¡Uff! Es que soy un poco gafe, ¿sabes? Y va hasta que lo diga Vale Recuerdo que aquí había un esqueleto Que me estaba intentando disparar Yo sé que he dicho que me voy Pero esto de aquí Lo necesito Mira, y más semillas de sandía Esto de aquí lo necesito mucho ¿Por qué? Pues porque luego con esto Podremos ser autosuficientes ¡Ay, perfecto! Mira, estoy viendo más iron ¡Uff! Es que no puedo, no puedo Podremos ser autosuficientes Porque eso, digamos que se barre Autoreabastecimiento O sea, autoreabastecimiento Madre mía Me complico la vida, ¿eh? Vale Vale Que no vea nada Aquello que digas ¿Estás viendo algo ahí? No Vale, y vale Mucha mina Es que es muy grande esta mina, ¿eh? Ahora que lo miro Vale Vámonos de aquí Vale Perfecto Antorchitas Vale Iron Iron Más iron Madre mía ¿Será por iron? Bueno, no pasa nada Si necesitamos más iron Ya bajaremos Pero Ahora mismo Ya no quiero perder más tiempo aquí Venga Y os digo Que si fuese por mí Me tiraría aquí todo el día, ¿eh? Ya os lo digo ¡Uh! Eso quería encontrar yo Diréis ¿Qué es? Ahora lo veréis Es Como el oreberry Este, ¿vale? Que da como restos Pero es de De experiencia ¿Veis? Hoy no lo puedo coger Porque estoy lleno Pues quito cualquier cosa ¿Sabes? Esto me lo llevo yo Como que me llamo Mira, esto lo fuera Venga Como que me llamo Mian Y Esto para mí ¡Uh! Que hay más ¡Uy! Que hay más Genial Genial Vale, vale, vale Esto sí que me lo tengo que llevar Sí o sí ¿Por qué? Pues por lo que os digo Esto ¿Sabéis lo que le quito, no? Que le quito las piececitas estas Estas si les doy click derecho Me aumentan el nivel Y Los oreberry Oye, lo he cogido No lo he cogido No estoy cogiendo esto Vale, voy a quitar esto Vale Y esto que veis aquí Pues le van apareciendo Cada cierto tiempo Le aparecen Le vuelven a aparecer de estos Entonces Es un ciclo sin fin ¿Sabes? Siempre lo tengo ahí Es como si fuese un cultivo Va creciendo, va creciendo Y yo tengo ahí pues Algo infinito Para ir recogiendo experiencia Y me va a ir súper bien En serio Vale Yo esta mina Había llegado Por un túnel, ¿verdad? O sea, que este túnel Tiene que estar aquí Tiene que estar Es igual Es igual Lo voy a hacer desde aquí Porque estamos más cerca del exterior ¿Vale? Estamos más altos Y digo yo que tardaremos menos Vale, vale Vale Y vale Desde aquí mismo Estamos muy cerquita del exterior Sí Bastante cerca Así que vamos a salir Y además Vamos a salir justo Cerquita de casa, ¿eh? Al ladito Porque Quiero recordar Que esta casa Pues está al lado de O sea, esta casa Esta mina Estaba al lado de De la casa Bueno, debajo Quiero decir Vale Mira, mira, mira Mira, mira Vale, perfecto Pues lo voy a tener Un poco complicado Con el tema de Del pu... ¡Uy! Que me mata Me mata, tío Que me mata Vale, relájate Uf Lo voy a tener un poco complicado Con el tema del pueblo Y el tema del dragón O incluso... ¡Oi, oi, 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 otra vez! Tío, en serio O incluso todo aquello Que quiera resguardar De los tornados ¿Por qué? Pues porque Si está en el exterior Es posible Que salga volando Así que... Así que... Pfff No me la quiero jugar, eh Con el tema de los tornados No me la quiero jugar Vale Todo esto fuera De una maldita vez Vamos a poner la antorcha Para que se siga viendo Todo correctamente Y seguimos subiendo Tengo que estar ya... Vamos Oliendo el exterior Estoy ya saboreándolo A ver Chupo una piedra Mmm, sí Sabe a exterior Perfecto Estamos ya a puntito Más carbón Más iron Más carbón Más iron Esto me lo voy a llevar Pues yo soy así No puedo evitarlo Vale Hombre, carbón tenemos bastante, eh Yo creo Sí que es cierto Que tarde o temprano Vamos a tener que volver a coger Porque es que el carbón se gasta Obviamente Cada vez que queramos cocinar Pues vamos a gastar carbón Pero simplemente Pues para que no estéis ahí Todo el rato mirándome picar Aunque... Fuf Me tiraba ahí todo el día picando, chaval Todo el día me tiraba Vale Otra antorcha aquí Ya estamos fuera, eh Ya estamos ¡Nu, nu! Vale Si veo el exterior Es de noche Voy a pillar Lo sabéis, ¿verdad? Es de noche Y voy a pillar Y mi casa Ahí está Ahí está ¡Curre, curre, curre! Vale Llegamos a casa Y dormimos ¡Oh, mira! Un, un Un escorpión Esto me dan Ojo, ojo, ojo ¿Qué pillo? Me dan orbes Me he envenenado Me he envenenado En serio Eh, deje de picar la puerta ¿Creo que no estoy en casa o qué? Tío Venga Que pille, que pille Que pille Y que pille Vamos, ¡curre, corre, corre! A ver si me deja dormir No, no me deja dormir Está muy cerca el tío este Que pesadito es Vamos, que pille Pónete ya, tío Se has pesado Está en tu casa ¿No tienes amigos o qué? Venga Vamos Venga, tío Vale, vale, vale ¿Me dejas, me dejas? ¿Si duermo rápido? Sí, me ha dejado Me ha dejado, me ha dejado Madre mía Un traguito de café Perfecto Eso, quémate ahí Cerdo Un cerdo Unas cañas de azúcar Por cierto Vale Estupendo Madre mía La de cosas que tenemos Es algo Ahora sí que puedo hacer hornos Eh, ¡ah! ¡No! Me he dejado Seré, seré donto ¿Sabéis que en el episodio anterior Deje un cofre ahí, ¿sabes? Con cosas Pues me lo he dejado en la cueva Bueno, de ahí no se va a mover Ah, ya lo cogeré cuando me acuerde Vamos a ver Voy a hacerme otras O no Vamos a ver Eh Iron Vamos a cocinar iron Y vamos a dejar por aquí Pues... Carboncito Vale Perfecto ¿Qué voy a hacer de más? Vamos a ver Mmm... Mmm... Eh... Este cofre de aquí Va a ser para... Para todo el tema del Tinker Constructor De momento Y más adelante Pues pondré otro Vale, todo esto aquí Vale Vamos a ver ¿Qué más? Más bloques no hay Vale Luego está esto Esto Y esto Y luego están Pues las Partículas Mira, esencia concentrada Vale Luego están las esencias Vamos a llamar las esencias A partir de ahora Por no liarnos Aquí Diréis Ponte la de niveles No, no Porque obviamente si muero Pues prefiero tener aquí Una reserva, ¿no? De niveles Que no cagarla Y ponérmelos Y cagarla ¿Sabes? Y ponérmelos Y cagarla Y... A ver Y esto Y esto aquí Y esto aquí Muy bien, eh Mira todo lo que tenemos ya Del Tinker Muy bien, eh Vale Y en este lado Pues... Pues, pues, pues En este lado Van a tener que ir bloques Sí Me voy a llevar esto Los diamantes Los vamos a dejar aquí Eh... Las... Los orbes también Voy a hacer Hornos Voy a hacer Dos hornos más Si acaso Ahí estamos Y los voy a colocar Pues... Pues, pues, pues Pues aquí ¿Sabes? Por poner Y aquí vamos a poner El oro ¿Qué más? ¿Tengo algo más para cocinar? No, ¿verdad? Vale Pues, genial Ahí estamos Ahí estamos Todo este iron Lo guardaremos Ahí, muy bien Ya tenemos un montón Perfecto ¿Qué más? Las semillas de sandía Vale Todo esto aquí Vale Todo esto ya lo ordenaré ¿Vale? De momento lo voy a dejar aquí Eh, 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 eh La grava y los bloques Los voy a dejar en este lado Ahí estamos Esto me lo llevo Los... Las perlas de... Ya sé que esto no nos hace mucha gracia Pero... Tengo que hacerlo A ver Palos, 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 palos Perfecto Y ahora vamos a coger la mitad Y vamos a hacer unas antorchitas Ahí estamos ¿Sabes por qué? Pues porque siempre me gusta llevar de todo Y siempre me gusta llevar aquí La madera, los palos Y el carbón Para, eh, en cualquier momento Pues poder craftearnos, eh Unas antorchas, ¿no? O lo que necesitemos Creo que esto es básico Al menos para mí Hay gente, pues, que no le gusta llevar Tanta cosa encima Pero yo lo considero Hiper básico La pala va a ser de piedra Porque realmente una pala Tampoco necesito que sea gran cosa Pero los picos Sí que me los voy a hacer de iron Sí, sí, sí Es más Me voy a hacer Dos picos de iron ¿Por qué? Pues porque ahora voy bien de iron Y... Y sí Y sí Me sobra Vale Un pico aquí Y el otro aquí Genial ¿Qué más? Una hacha Voy a hacerme la hacha También de iron Porque creo que Va a ir muy bien Vale Dejamos el hachita aquí Perfecto Bueno Ah, 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 ah Espérate Espérate Me voy a hacer otra espadita De iron Porque no tengo Ya sabéis que Sí que podría hacerme La de diamante Ahora mismo, ¿vale? Pero Y este hacha ¿Qué hace aquí así? Hacha de hierro Hacha de piedra Anda Vaya tontería Más tonteros ahí, ¿no? Vale Muy bien Me voy ¿A dónde? No lo sé Me piro A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Detrás mío tengo Una Dungeon Vale La zona esta de desierto No la he explorado Allí hay otra dungeon Diréis ¿En serio te vas a hacer Una dungeon ahora? Pua ¿Estamos locos o qué? Lo que debería hacer Es Eh Mirar la zona de casa Pues porque Uy Esto de aquí lo voy a tapar Porque no me hace ninguna gracia Mirar la zona de casa Porque Ahí es donde va a ir la casa Y tampoco la habéis visto Entonces Sería una buena opción Echar un ojillo Espero que no venga nadie Ahora mismo Pues no me van a destrozar Uy, mira Ahí está la dungeon Eso es una dungeon, tío Vale Vale No me dan miedo En las dungeons Estoy muy fuerte Y muy loco Vale Y aquí ya va a ser complicado subir Porque aquí ya Ja, ja, ja Aquí, ¿veis? Esta es la zona que tengo Más o menos Aunque se puede ampliar Me habéis dicho que la haga Incluso sobresaliendo un poco Es posible que Porque es que no hay mucho terreno aquí La verdad No hay mucho terreno Y es posible que la haga La casa Pues sobresalga un poco por delante Y vaya hacia abajo Hacia la zona de agua, ¿no? Haré unas escaleras o algo Y bajaremos allí Y luego, pues Yo que sé Habrán zonas por alrededor Ya os digo Tengo que hacer la zona de ojitos De armaduras Zona del Team que es constructor Tengo que hacer zonas de Pues yo que sé De experiencia Lo que sea No sé Haré un montón de cositas Ya lo iremos viendo sobre la marcha Pero Pero sí, 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 sí Madre mía La que vamos a salir aquí Y es pardísima, ¿eh? Y el pueblo cerradito El pueblo cerradito Y esto es una dungeon Me voy a acercar Sigilosamente Ojo que los pollos vienen Los pollos asesinos Y detrás mío tengo otra dungeon, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Que viene mucha gente Venga, hasta luego, ¿eh? Es una bajada, hombre Nada, yo solo me acercaba a mirar Pero sí Si os ponéis hostiles Me piro Uy, nieve Hay nieve Hola Bolita de nieve para Mian ¿Para qué la quiere? Para nada Pero, oye Yo las tengo, ¿eh? Y esta dungeon Puede ser muy... Eh, que me sigue persiguiendo Es que Es lo que no me gusta El desierto, ¿sabes? Que hay mucho asesino Hay mucho asesino suelto La gente está muy loca aquí La gente está muy loca No sabe Hablar como las personas ¿Ves? Los pollos vienen a por ti A ver Aquí ha muerto Madre mía Esto está lleno de tumbas Es el pueblo fantasma, tío En serio Voy a tener que revivir a todo el mundo, ¿eh? Es que está lleno de tumbas ¿Ves lo que os digo? Tengo que cerrar el pueblo Es que no queda nadie Sí Ahí he visto a alguien vivo Es que es imposible Que sobreviva la gente No, no puede ser Mira Y este porque se habrá quedado aquí atrapado Pero vamos Que no queda nadie en el pueblo Aquí voy a tener que regenerar yo a todo el mundo Muy a mi pesar ¡Uy! Hay mis hadas Hay mis hadas En breve, en breve podremos hacer algo En breve No sé cuándo Pero algo, algo haremos Vamos a ver Tú, tú, tú Aquí tengo más zanahorias Bueno, comida Siempre que quiera puedo volver aquí Hola, preciosas mías ¿Qué? ¿En serio vas a cargarte a más gente del pueblo? No te lo permito, chaval Centauro Venga, tío Friétate a mí si tienes lo que tienes que tener ¡Uh! ¡Qué bien me dan! ¡Uh! ¡Qué bien es más! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué? ¿Queréis pillar? Eso tienes que decírmelo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué pille? Están en el agua Están entre ventaja Están en el agua ¿Qué pille? Perfecto ¿Una menos? ¡Uh! Mira cuántas cositas me ha dejado La que he liado, chavé Cha, cha La que he liado, chavé Vale, vale, vale Te arrencoro, te arrencoro ¡Buah! ¡Uf! Perfecto Vámonos Es que, es que ¿Veis esos bichos que os digo? No sé qué tienen con la gente del pueblo Pero aunque no sean hostiles Porque sabéis que a mí no me atacan A la gente del pueblo le ataca todo el mundo Pero es que todo el mundo Yo creo que hasta las hadas vienen a pegarles Es algo muy heavy Entonces no, no puedo mantenerles a salvo Lo voy a tener que cerrar todo ¡Ay! Lo voy a tener que cerrar todo Y lo voy a tener que cerrar todo ya Me estoy viendo que lo voy a tener que hacer ya, ¿vale? Lo que voy a hacer es hacerlo fuera de cámara Cerraré el pueblo, con vuestro permiso ¿Vale? Completamente Aunque va... Me va a llevar un faenón Que te cagas Me va a llevar un faenón Suerte que tampoco es exageradamente grande A ver, voy a subir un segundito aquí Y lo vemos Voy a tener que amurallarlo ¿Vale? Va a ir amurallado hasta aquí Hasta la dungeon esta Va a ir todo amurallado Y cerrado El techo cerrado también Y... No sé Estoy por... No sé A lo mejor pongo cristal en el techo Para que se vea el exterior Y no dé la sensación de... De cerrado total, ¿no? Y que dé la luz Para que no se generen tampoco los... Los enemigos dentro, ¿no? Yo creo que sí Que lo voy a cerrar así Bueno Pues sí, lo cerraremos tal cual Madre mía, tío De verdad Oye, y la música de Minecraft Es que se sube sola Es que se sube sola Vale Pues... Sí, chicos Lo haré así Muy en mi pesar Ay, por favor, que me ahogo Ay Me voy a tirar al agua Que ya lo he hecho O sea, lo digo tarde Porque yo soy así Me voy a llevar el... No, 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 no Que vienen, que vienen, que vienen Vale, os estoy viendo Os creéis que no os veo Pero sí que os veo Esto vamos a dejarlo así Lo vamos rompiendo así Para que se vaya generando solo Pensé que no os veo Pero sí que os veo Pero voy full iron ahora, ¿sabes? O sea, no me deis miedo, chaval Uy, que pillo Vale, vale, vale Lo mantenemos a raya No me deis miedo Ahí estamos Ahí estamos ¿Y tú qué? ¿Te has caído al agua? Toma, crítico Toma, crítico Crítico, crítico Eso Crítico, crítico Perrea, perrea A ver Tú también quieres crítico Venga, crítico Me voy a dormir Uh Perfecto Como sangra Como sangra Uy, va Que me ha saltado Que me ha saltado el cuello Suerte que he cogido otra espada Venga Sí Vale Casi que me voy a tener que hacer la espada De diamante, eh Ya lo digo ahora Venga, me voy a dormir Tú, no te voy a matar de momento Pero los huevos me los llevo Tantos huevos Que me estoy dejando muchos huevos Y la verdad es que, oye Sí Si luego hago un Una granjita o lo que sea Pues me va a venir súper bien Ojo, como se ve aquello, eh Con la casa ¿Lo veis? Parece la típica imagen tenebrosa, ¿no? De castillo de... Vale, dormimos Y voy a dejar este episodio aquí Sí, yo creo que es el momento de dejarlo Lo que haré será Centrarme en el pueblo Para que quede todo, pues, bien ¿No? Que el pueblo pueda Prosperar Porque ahora mismo es un pueblo fantasma total Lleno de tumbas Y sin gente Así que lo vamos a hacer así Vamos a... A intentar centrarme en el pueblo, ¿vale? Dejarlo en condiciones Y a partir de allí ya Pues con un montón de materiales que tenemos Ya nos vamos haciendo la casa En la parte superior Vale Me intentaré ordenar aquí un poquito las cosas, ¿vale? Centrarme un poquito con todo esto que tengo aquí Guau, 38 lingotes Genial, eh Aquí tengo un montón de... Como de restos Encima Para más Ya cagarte del todo Un tornado, tío En serio ¿Otro tornado? Fuatío Es que no me dejan vivir No me dejan vivir Turururu Vale Madre mía Me voy a hacer una foto aquí en el pueblo ¡Corre! ¡Corre! Una foto Vale Muy bien Muy bien Espero que no salga el tornado Madre mía, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado un montón este episodio Y si os ha gustado Pues nada Me encantaría que dejarais Eh... Vuestro like Y que compartierais y comentárais, ¿vale? Diciendo pues qué os está pareciendo Cositas que me podáis ir ayudando En... Tal y como va avanzando la serie Que a mí me gusta un montón Y la verdad es que me ayudan mucho Eh... Que me dejéis vuestros comentarios, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Turururu Bueno, pues nada Aquí me despido, bailando Espero que os haya gustado, como digo Un besote muy grande ¡Uh, que me persiguen! Y hasta pronto ¡Chao, chao! ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah!